En el municipio cántabro de Vega de Liébana, enmarcado por un hermoso paisaje arbolado en la confluencia de los arroyos Baltiero y San Andrés, se encuentra la pequeña localidad de Ledantes. Tras la unión de estas dos corrientes de agua, el cauce fluvial toma el nombre de Arroyo Las Viñas. Aparte de la bella arquitectura popular y el magnífico entorno natural, este pequeño arroyo suministraba la fuerza motriz para poner en marcha uno de los ingenios hidráulicos más importantes en los siglos pasados, la Pisa de Ledantes. Se trata posiblemente de una de las dos últimas pisas o batanes que quedan en Cantabria, lo que la convierte en un elemento de gran valor etnográfico. El ingenio hidráulico con el que estamos trabajando es uno de los elementos más importantes de la región. Junto con la Pisa de Aniezo, son los dos únicos batanes que hay en la región. Históricamente se tiene noticia de que existieron este tipo de ingenios en la Edad Media. En Liébana, según el catastro de mediados del siglo XVIII, se sabe de la existencia de varios ejemplares también. Este, curiosamente, no sale catastrado en 1750. Posiblemente se construyese a finales del XVIII o en el XIX, no se tiene constancia. En la maqueta construida por el padre de Primo González, se puede apreciar cómo el agua entraba a través de un canal y movía la rueda hidráulica, que a su vez estaba unida a un eje o árbol provisto en su centro de dos piezas de madera llamadas levas. Estas, al estar dispuestas a 90 grados, subían alternativamente dos mazos de madera, que eran los encargados de golpear la ropa. La tela se colocaba remojada en agua para impedir que el golpeteo la calentara y la deteriorara. La operación duraba uno o dos días, cambiando de posición la ropa durante la mañana, la tarde y la noche. Después solo restaba dejarla a secar. Desde la Edad Media la función de este artilugio era la de golpear, desengrasar y enfurtir las telas que tan toscamente se tejían en los telares, de forma que se obtenía un paño tupido y resistente. Desde que nací ya la conocí así. Ya funcionaba, ya es de mis abuelos y tatarabuelos. Pues primeramente trabajaba mis abuelos y después ya empezó mi padre y después nosotros. El trabajo allí era penoso también. Y algunas veces se quedaban las uñas que llegabas que no tenías ni tiento. Porque las telas que llamábamos había que echarlas. Según las traían, las ibas echando en aquel cajón. Doblas así, doblas, en dobles. Las venían enrolladas y había que desenrollarlas y echarlas en dobles. Y después ya empezaban los mazos y entraba agua por un canal a las telas. Y los mazos empezaban, pim, pam, pim, pam, y llegaba que las enroscaban así todas, las hacían un rollo. Y había que volver y pararlas y sacarlas todas. Que a veces no era ni para sacarlas, porque se unían unas a otras y pesaban bienes de agua. Sacarlas otra vez todas y volverlas a doblar, porque si no se separaban y los mazos esos las machacaban y las rompían. Las estruzaban. Y después volverlas a echar dos o tres veces. Había que hacerlo eso. Y después ya las sacábamos y allí mismo las íbamos enrollando y las poníamos así para atrás en unas maderas que había allí para que escurrieran un poco, porque si no, no había quien traerlas, pesaban mucho. Mira, esto pues estaba también, ya te digo, suelto, suelto que se le metía los dedos. Y mira, al pisarlo se pone así. Y después después las mujeres pues los reveteaban. A unas se echaban un revete más brillante, otros pues de lo que podían tener. Pues unos 16 o 17 años ahora, en la restauración. Porque se había caído ya, o sea, estaba ya estropeado de todo. Y bueno, pues había que volverlo a armar otra vez, solo en un castillo. El otro ya no, porque no había, había muy poca cosa ya. Y el castillo que está ahora inclinado, ese le decimos nosotros nuevo, ya. Y la rueda. Lo que es la rueda también entera nueva. Las aspas, las álebes y todo nuevo. Y nada, pues ahora ya con el tiempo pues ha ido otra vez deteriorando. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria ha promovido la restauración, reconstrucción y actuación en el entorno de la Pisa de Ledantes, dentro del proyecto redactado por los arquitectos Luis Alberto Alonso Ortiz y Joaquín Barrientos García. El trabajo ha sido encargado al equipo de profesionales especializados en la carpintería de armar, pertenecientes a la empresa cántabra Artesonados Navarrete. De los dos castillos, de dos mazos cada uno, que componían la Pisa del Tío Ceto, como siempre ha sido llamada en el entorno, solo se aprecian los restos de uno de ellos. Para iniciar el trabajo se realiza una toma de muestras fotográfica y medición de todos los elementos existentes de cara a un estudio planimétrico que le permita desarrollar un proyecto de conservación. Esta es la Pisa de Ledantes, lo que nos hemos encontrado. Este es el castillete, el castillo que compone actualmente lo que es la Pisa. Y aquí nos encontramos todo esto lleno de escombros, de basura que tendremos que limpiar y que prácticamente está tapando la rueda. La rueda, que como antes os explicaba, nos encontramos las aspas, los cambones y los álabes, que son los que con la fuerza motriz del agua que viene por el canal aquel de madera, por los que hacen rodar todo el eje, que después en las piezas estas, en los yuguetos, va a ir atacando a los tirantes y a las mazas que después golpearán los tejidos aquí en el pejo. Las piezas originales de madera de roble fueron desmontadas con mucho cuidado debido a su deteriorado estado. Algunas de ellas, como la rueda, quedaron ancladas en la tierra y su extracción requirió de un mayor esfuerzo. Otras, a causa de la humedad, ya sufrían los daños de la putrefacción. Con todos los elementos en el suelo, se procedió al etiquetado, fotografiado y registro. El difícil acceso hasta el río y el peso elevado de algunas piezas obligaron a utilizar tractores para su transporte hasta el pueblo y allí cargarlas en la furgoneta hasta el taller de restauración. Ahora lo que estamos realizando es que, individualmente, todas las piezas van a quedar registradas en un archivo con todas las medidas, con una codificación hemotécnica alfanumérica para que podamos redactar el informe y entregarlo para la consejería para que ella quede registrado. Este archivo previo incluye también una ficha técnica de cada una de las piezas con un boceto más artístico, remarcando las texturas de la madera, las sombras y los encajes entre ellas. El dibujo tradicional a mano alzada, que recoge este toque artístico de la autora, contrasta con las figuras realizadas por medio de un programa informático adecuado. También estamos aprovechando para hacer una simulación previa en lo que, finalmente, va a ser una reconstrucción de lo que, originalmente, era la pisa. La pisa, originalmente, ya hemos hablado de que tenía dos castillos. Entonces, la decisión es de volver nuevamente a reconstruirlos y, sobre esta base que ya estamos introduciendo, lo que hacemos es, le damos forma para conformar, de una manera ordenada y organizada, los dos castillos atacando o atacados por un mismo eje. En una serrería especializada en madera de roble, que es la que se va a utilizar, el carpintero debe seleccionar los troncos con las medidas y características apropiadas para la construcción de cada uno de los elementos de la pisa. Roberto, necesitamos, mira, dos piezas importantes que tienen que tener dos metros veinte por setenta y cinco por setenta y cinco. Y esas son las dos piezas que, bueno, pues la denominamos peju, que son unos troncos de madera, que tenemos que hacer un vaciado y que necesitamos, de alguna manera, pues, tocho e importante. Bien, este podría ser uno. El carpintero de armar se juega una parte importante de su trabajo en la selección de la madera. Este no os puede valer. Es fundamental que los árboles hayan sido talados entre la segunda quincena de noviembre y finales de diciembre, ya que es cuando tienen menor cantidad de savia. Como la savia está formada por compuestos de azúcar, su tendencia es a fermentar, y también a ser un reclamo de insectos que pueden deteriorar la madera con el paso del tiempo. La calidad, la medida, el buen color y que tengan las fibras rectas, son algunas de las características que se comprueban a la hora de comprar la madera. Pero cada pieza requiere de unas características especiales, según su tamaño o función a desarrollar en la pisa. Hasta aquí, ocho. Esta puede ser muy buena. Mira, si este nos diese de medida, esta pieza sería muy buena para el eje. Necesitamos una pieza de 5 metros 20, que tenga 40 por 40. Mide el diámetro a ver qué diámetro tiene. Mira, mira a ver si encaja. 70. 70. Perfecto. De alto también. Pues vamos a comprobar a ver si la longitud tiene 5'20 y si eso la marcamos como eje. Vale, pues tiene 5'85. O sea, nos viene bien para el eje. Los troncos para construir los campones deberán llevar un cierto grado de curvatura, lo más aproximada a la forma de la pieza, con lo que las fibras tendrán más resistencia. Mira Roberto, aquel nos puede valer. Es esta curvo. ¿Esta de ahí? Esa es. Esa la marcamos y esa nos puede valer para un campón. Una vez seleccionadas las piezas de madera, se pasan por la sierra con el fin de darles unas proporciones más aproximadas a las medidas definitivas. Las piezas ya desvastadas y tratadas son transportadas hasta las instalaciones que han sido preparadas para albergar la construcción de esta gran obra de carpintería de armar. El eje en el que ya están tratados los cajeados de las aspas y de las mazorgas es un tronco a cuatro caras cuyos extremos deben ser cilíndricos. Con una sierra especial de cadena con mesa incorporada, que permite realizar cortes inclinados, el carpintero rebaja las esquinas hasta darle forma octogonal. En la actualidad, la escopreadora eléctrica, con una cadena lo suficientemente larga para atravesar el grueso de la madera, facilita el trabajo de perforar las cajas abiertas. Cuatro vigas largas que irán soterradas en el terreno son los almanques. Uno de los cajeados de esta pieza debe tener un ángulo de 79 grados para que el poste que va allí encajado entre con esa inclinación. El resto de los cajeados de los almanques son a 90 grados. Entre cajeados y espigas se trata de conseguir una estructura armada mediante ensambles, sin necesidad de tirafondos ni herrajes. Los ocho postes son gruesas vigas de madera que conforman las torres o castillos de la pisa y que van ajustados en las cajas que se han perforado en los almanques. Por tanto, en su parte inferior deben llevar una espiga con un corte en ángulo para que ajusten la caja inclinada. En el extremo superior disponen de unas espigas rebajadas donde se acoplarán las llaves primeras. Mientras se han preparado los almanques y los postes, otro grupo de trabajo ya ha dado forma cilíndrica a los extremos del eje y con la azueladora mecánica se repasa la superficie. Para que el acabado sea más preciso entre la parte cilíndrica y la cúbica, uno de los operarios debe trabajar este rebaje con la azuela y el formón a la manera tradicional. Los cuatro radios de la rueda están formados por dos aspas que atraviesan perpendicularmente el eje central. Estas cuatro vigas llevan en el centro un ensamble a media madera. El carpintero comprueba que las dos aspas ajustan perfectamente entre sí y que sus ángulos son de 90 grados para formar los cuatro radios de la rueda. Para que la rueda mueva el eje y se active todo el mecanismo de la pisa, son necesarios 20 álabes en forma de cuchara que repartidos en toda la circunferencia de la rueda van a recibir el empuje de la corriente del agua. La forma ahuecada de los álabes contribuirá a que el agua empuje con más fuerza la rueda motriz de la pisa. Una vez vaciado el cuenco del álabe hay que marcar el reverso para tallarlo también a golpe de azuela. Los 20 álabes ya están preparados y deberán ir alojados en otros tantos agujeros que se dejarán en los cambones. La rueda del molino está formada por cuatro vigas curvas que reciben el nombre de cambones. Antiguamente, las piezas de madera para construir los cambones, a ser posible, se obtenían en el monte a partir de ramas que tuvieran la forma apropiada. En cada uno de los cambones van repartidas cinco cajas abiertas para fijar los álabes de la rueda. Una vez marcados los trazos se procede al vaciado con la escopleadora, para dejar preparadas las cajas donde se insertarán las espigas de los álabes. Cuando los cambones ya están preparados hay que presentarlos sobre las aspas de la rueda, con el fin de asegurar bien las líneas de referencia para el corte. Siguiendo las medidas establecidas, el carpintero marca las zonas a cortar para que engarcen unas piezas con otras sin necesidad de ninguna sujeción metálica. Los álabes quedan alojados con su espigón en las cajas correspondientes de la rueda, sin ningún tipo de engarce metálico. El espigón de cada álabe lleva una pequeña caja para introducir la cuña que lo fija la rueda. Para armar la parte superior de la pisa y sostener los tirantes se necesitarán los cargaderos, unas piezas conectoras que van en lo alto de los postes. Estas piezas llevan un encaje a media madera que se hace con la fresadora de entallar. Los mazos son unas piezas impulsadas por las mazorgas que se balancean por su propio peso y en su caída golpean fuertemente los tejidos. Después hay que repasar el agujero con un formón de mano para que la superficie interior quede lo más pulida posible. Los mazos están rematados por dos rebajes escalonados y biselados en el frente de golpeo. El peju es la pieza más grande y la que hace de base de la pisa. Tiene unas dimensiones de 70 centímetros de altura por 70 centímetros de ancho y una longitud de 2,20 metros. El trabajo de construcción de esta pieza consiste en hacerle un vaciado en la parte central. Tradicionalmente este vaciado se realizaba a mano con el tronzador, el hacho y la azuela a base de rebajar poco a poco la madera. En esta ocasión la azuela sólo se utiliza para el repaso final de los cortes mecánicos. Debido al esfuerzo que requiere este vaciado, el carpintero opta por continuar con la motosierra trazando unos cortes paralelos hasta dejar unas láminas estrechas de madera. Después, a golpe de martillo, rompe las láminas de madera hasta que queda libre el hueco. Las paredes de la caja de golpeo no deben formar escuadra con la intención de retener el agua en la parte interior y facilitar que el tejido se desplace enrollándose hacia arriba. El peju lleva además otras dos entalladuras para encajar los postes, que se rebajan con la misma técnica de trabajo que la caja. Esta pieza pesa una tonelada aproximadamente, y en otros tiempos, para trasladarla y cambiarla, la llevaban arrastrada por un par de bueyes. Los aros de hierro que se necesitan para el eje, han sido encargados a un herrero tradicional. Vamos a ver, hombre. Nos ha quemado un poco, casi. Se nos ha quemado casi. Tú que apoyes aquí. Más, más. Tú no agaches demasiado. Yo suelo tener bastante buena vista. Bueno. Ahí está bastante bien, ¿no? De todas maneras, cuando vayamos a cerrar y a soldar, se puede dar un golpe dentro o fuera. Va bien, va bien. Va bien la cosa, ¿no? Vamos a ver. Ahora ya va. Primero. Aquí se le echa de vez en cuando un poco de agua, porque el carbón se moje y siempre arde mejor. El carbón se moja y al mojarse arde mejor, coge más fuerza. Hasta hace algunos años, este herrero ejerció la profesión de carretero y por eso conoce muy bien la técnica de dar la curvatura a las piezas de hierro en la fragua. Esto es bueno para invierno, pero para verano no es tan bueno. Ahí está. Como antes, ¿verdad? Sí. Tú vas levantando poco a poco. Vete levantando. No, pero para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Más, más, más. Yo creo que tenemos que ir cerrando algo más. Ya te digo que yo… Joder, qué ojo tienes. Yo no uso casi metro para hacer muchas cosas. El herrero emplea para su trabajo la fragua donde calienta el hierro, el yunque sobre el que apoya la pieza al rojo vivo, y una extensa gama de tenazas y martillos de diferentes tamaños y pesos según el trabajo a desarrollar. Ahí está. Vamos a empezar por aquí. A ver. Pon la plantilla. Un poquitillo. Hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar. No le escarben mucho. Ahí, ya sé. Vale. Ahora ya le tapo yo un poco. Podría decirse que antaño, el trabajo del herrero era el más necesario dentro de la sociedad rural, pues era él quien se encargaba de fabricar y reparar las herramientas de hierro con las que trabajar el campo y obtener los tan deseados frutos. Fuego y golpes van modelando el aro de hierro, hasta que este toma la forma y las medidas indicadas por el proyecto. Ahí, te has quedado a gusto. Me parece. Me parece que es ir, ¿eh? Sí, señor. Son cuatro los aros que se van a necesitar, dos para cada extremo del eje, y su función será la de reforzar la madera para que no se rompa. Los aros se han fabricado un centímetro más pequeños que el eje, con la intención de que entren con mayor presión y su fuerza se mantenga con el paso del tiempo. Para ajustarlos, estos carpinteros de armar queman la superficie de la madera con el soplete con el fin de que se comprima. A la vez, calientan los aros para que se dilaten. Con la madera caliente, hay que meter a presión y a golpe de mazo el aro de hierro para que quede lo más comprimido posible. Una vez que el aro ya ha entrado, enfrían la madera y el hierro con agua para que cada elemento recupere su posición y estabilidad inicial. Es decir, que la madera tienda a dilatarse y el hierro a contraerse. Son dos los aros que van en cada extremo y los que con su presión impedirán que la madera se desgaje y se rompa, ya que todo el peso del eje solo será soportado por dos rejones metálicos. Estos rejones de unos 60 centímetros de longitud van clavados en cada uno de los extremos del eje. La carbonización de la madera le es favorable porque se crea una costra semejante a la creosota, que la hace ser más resistente a la humedad y sobre todo al ataque de xilófagos. Una vez que ya están fabricadas todas las piezas de la pisa y montadas en el taller para las pruebas iniciales, el equipo directivo se desplaza a Ledantes para hacer un replanteo sobre el terreno. En base a las dimensiones reales de las piezas que se van a montar y sobre un terreno limpio de los materiales arrastrados por el río, se pasan los niveles. De este modo se establecen los puntos donde hay que hacer un pequeño movimiento de tierras para la localización de los apoyos de los ejes y para la ubicación de los almanques y de sus correspondientes soportes. Llega por fin el momento del montaje de la pisa. Hasta Ledantes se han trasladado todas las piezas fabricadas en un camión. Como un vehículo de gran tonelaje no puede acceder hasta el lugar de la ubicación de la pisa, se hace necesario un trasbordo a otro camión más pequeño y apropiado para desplazarse por la pista que se abrió para este fin. Como se retomó el origen de construir la pisa con dos castillos, fue imprescindible realizar unas obras de acondicionamiento de este espacio y abrir las zanjas correspondientes para colocar el eje. También fue fundamental una limpieza y saneo de toda la zona, porque las escorrentías y riadas de los últimos años habían rellenado el terreno de materiales de arrastre y destruido el empedrado que existía. La preparación del terreno se culminó con la consolidación y recuperación de los muros para que la vegetación volviese a proliferar. Para impedir el peligro de una degradación inmediata de los almanques, estos se elevarán sobre unos apoyos en lugar de enterrarlos como en origen para que todas las partes queden aéreas. Estamos llegando, dos golpes más. ¿Otro más? Dale otro más. Vale. Una vez que están posicionados los apoyos, dejando la separación correspondiente entre ellos para que la rueda pueda girar, llega el momento de la colocación del eje. A partir de ese elemento, ya se pueden tirar perpendiculares sobre los almanques y componer toda la estructura tal y como estaba fabricada en la nave. En este montaje del eje, delante de los apoyos de los almanques, hay que conseguir un perfecto alineamiento respecto a la canal. El giro del eje será facilitado por dos rodamientos colocados en cada uno de sus extremos. Los almanques van ajustados y nivelados sobre los apoyos paralelos al eje y apuntando hacia este uno de sus extremos. Estas cuatro piezas iguales deben ajustar perfectamente sobre los soportes que se han preparado en el suelo, pues además de sujetar los postes, cumplirán la función de recibir y aguantar los empujes del golpe de las mazas al chocar contra el peju. Una cuerda tensada sirve para comprobar que todos los elementos vayan perpendiculares en relación a esta línea que marca un paralelismo con el eje. Los cuatro almanques servirán también de solera para los dos pejus. Cuando el eje ya está posicionado y alineado con la canal y los almanques ajustados, se procede a montar uno de los pejus sobre la solera. Una vez asentado el peju y ajustado a los dos postes traseros, se fijan sobre los almanques los postes delanteros que también servirán de apoyo, conformando las torres o castillos de la pisa. Los postes delanteros están ligeramente inclinados hacia delante para ayudar a soportar los golpes de los mazos. A la vez que colocan los postes, aprovechan para ajustar las llaves longitudinales en las espigas rebajadas de su parte superior. Su configuración impide un accidental desensamblaje debido a cargas horizontales. El ajuste del segundo pilar delantero, con su correspondiente llave longitudinal, deja completamente encajonado el peju contra los postes traseros. Este entramado de sujeción del peju le permitirá soportar la fuerza de los golpes de los mazos durante el trabajo. Las llaves transversales son unas piezas conectoras que, en lo alto de los postes, se encargan de armar la parte superior de la pisa y de sostener los cargaderos. Las dos llaves transversales se disponen encajeadas sobre las llaves longitudinales, presentando rebajes que encajan en los postes correspondientes. Las dos llaves se encajan en la parte delantera de los postes. Sobre las llaves transversales se cruzan otras piezas también conectoras llamadas cargaderos, que además deben cumplir la función de sostener los tirantes colgantes de los mazos. Destacan en estas piezas los vivos exteriores de la parte superior terminados en chaflán. En el centro del eje deben ir ajustadas las dos aspas que formarán la rueda. Estas se introducen por las cajas del eje y se engarzan entre sí con el encaje que llevan a media madera. Después se fijan con una cuña para que no se suelten. Para el montaje del segundo castillo, el equipo de carpinteros de armar sigue los mismos pasos que para el anterior. Primero asientan el peju sobre los almanques, ajustado con sus cajas contra los postes verticales traseros. Después montan los postes delanteros sobre los almanques y en el encaje del peju. Las llaves longitudinales unirán los postes traseros y delanteros por su parte superior, impidiendo que estos se junten o se alejen. Las llaves transversales impedirán que los postes del lado izquierdo se junten o se separen con los del lado derecho, manteniendo así una estructura sólida. Y por último se montan los dos cargaderos, de los que colgarán los mazos. Una plataforma de madera instalada detrás de los pejus facilitará el desplazamiento por toda la superficie de la pisa y especialmente el acceso a las partes donde se desarrolle el trabajo. Los yuguetos, encajados y atornillados sobre los rebajes del cargadero, cumplirán la función de soporte para los tirantes de los mazos. Por el hueco central de cada cargadero pasa un tirante que cuelga del yugueto permitiendo el movimiento pendular de los mazos. La canalera, tallada en un tronco vaciado por su interior en forma de U, servirá para conducir el agua directamente hacia los álabes, facilitando así el movimiento circular de la rueda. Cada uno de los cuatro cambones ya viene montado con sus álabes correspondientes y solo falta ajustarlos con sus espigas en las aspas. Una vez engarzados los cambones hay que quitarles el álabe próximo al aspa para poder apretar las cuñas de fijación que impedirán que se desmonte la rueda. La seguridad final del montaje de todo el conjunto se la darán los espigones que fijan los últimos álabes a los cambones. Los cuatro pesados mazos son los que golpearán los tejidos contra el peju. Su ajuste debe ser perfecto para que el golpe caiga en el punto previamente calculado. Los mazos van engarzados en la parte inferior de los tirantes que cuelgan de los yuguetos. Debido a su peso deben ser levantados con gatos hidráulicos hasta que encajen con los tirantes. Una vez que la caja abierta en la parte inferior del tirante queda por debajo del mazo se le cruza una pieza de madera que impedirá que se suelte. Finalmente el mazo se asegura con el tirante mediante una cuña. Las mazorgas son unas piezas pasantes al eje que al girar van levantando alternativamente los mazos. En el contacto de la mazorga con el brazuelo para elevar el mazo se dispone de una pieza de bordes curvados que facilita el roce. Esta pieza era de madera de haya, más dura, lo que hacía más fácil la sustitución sin desmontar la mazorga. Hace mucho tiempo. ¿Y mucho? Sí. A ver, lo pillo ahí. Vale, ahora va a golpear. Ya no se traba, ¿no? Dale. A ver la otra. Ahí lo golpea bien y sale, así le queda. Ya va, ya va. Ahí. Cuando la pisa esté en funcionamiento, los mazos actuarán horizontalmente con un movimiento pendular golpeando en el peju. Uno. Y la siguiente. Vale, está, está. Falta este. La pisa ya ha quedado montada, dispuesta para funcionar. La misma rueda impulsada por la corriente de agua dará servicio a los dos castillos y pondrá en movimiento los cuatro mazos. El agua constituye la fuerza motriz para poner en funcionamiento la pisa. Al levantar la tajadera, el agua es desviada de su cauce y conducida por un canal que, de momento, tiene cerrado el paso hacia la rueda. En el momento en el que se acciona la palanca de puesta en marcha, se abre el paso del agua y ésta impulsa con fuerza la rueda hasta ponerla en movimiento. Una canalización conduce una pequeña cantidad de agua hacia el peju, pues los tejidos debían estar mojados para que no se rompieran con el golpeteo y para evitar que se deterioraran por el calentamiento. El eje de la rueda gira con ella, y en su movimiento de rotación, las mazorgas, que tiene incrustadas, levantan alternativamente los mazos, que cuelgan como péndulos, y los deja caer por su propio peso golpeando en el peju, donde se colocaban los tejidos húmedos que había que batanar. La forma escalonada del extremo de los mazos facilitaba el volteo lento del conjunto de prendas en el peju, a la vez que se iba batanando. Cuando las telas, mantas o paños tejidos en los telares debían tener una mayor resistencia o una consistencia más gruesa por el uso al que iban a ser destinados, se les sometía a este proceso. A la vez que desengrasaba los tejidos, el batanado los dejaba más suaves, tupidos y apelmazados, ganando una mayor densidad y peso, lo que mejoraba su calidad. En este proceso de batanado, el tamaño de los tejidos mermaba considerablemente. Con la rehabilitación de la Pisa de Ledantes, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, ha conseguido recuperar esta original pieza etnográfica de la cultura tradicional, legando para las generaciones venideras uno de los pocos ingenios hidráulicos que quedan en todo el país. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.